Morirá, creo en el fin, creo en el mundo y mi libertad. Tienes un rostro y manténgase como su hermanos. Si hay alguna persona que ya está mañana, está tarde, no me sirve el rito de su corazón. Repito, el rito de que haga su corazón. Voy a repetir esta oración conmigo. Diga, mi buen Dios, hoy te entrego en toda mi mente. Te entrego en todo mi corazón, todo mi corazón. Quiero que me labres mi vida con la sangre de Cristo. Señor, te pido, por favor, por mis pecados. Quiero que entres en mi corazón. Quiero que ganes mi forma de pensar. Quiero que entres en mis emociones. Me ayudes a caminar contigo, Señor. Sea mi amante. Quiero entregarte de todo que sea. Quiero rogarme que escriba mi nombre en el libro de la vida. Quiero ser tu hijo, quiero ser tu hijo, quiero ser tu hijo. En el nombre de Cristo Jesús, tuyo soy. Amén. Y amén. Dios nos bendiga. Amén. 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 Amén.